Es uno de los artes que yo más amo, es a los danzantes de tijera, el arte que recorre del Perú para el mundo entero. Cuando en cualquier parte del mundo vemos a danzantes de tijera, decimos, eso es el Perú. Y solamente hay un hombre maravilloso que se llama Chimango Lares, que muy pronto, ahí está, aquí en Sábado con Andrés, porque va a lanzar un espectáculo por todo lo alto en el Gran Teatro Nacional. ¡Chimango Lares! Aquí en Sábado con Andrés y su danzante de tijera. ¡Gracias! 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 Apoyemos a lo nuestro, o al 90-07-00-666. Apoyemos a lo nuestro, gracias por venir, señor Chivango, felicidades, lo felicito. Oye, cuando... ¿Quién se morde la zapatilla y da vueltas? ¿Tú? Pues, a ver, te veo y digo... Pero en cámara lenta, por favor. No, lo que pasa que, mira, voy a agarrar la tijera. Lo que pasa que ustedes, lo que no saben, es que las tijeras pesan como 50 kilos. Sí, mira. ¿Ahí es? O sea, mientras que esto... Mire cuánto pesa esto. O sea, mientras que están sonando, porque no suena nada ahorita, porque no sé hacerlo. ¿Cómo es, mi amor? A ver, para escuchar. Por favor, traten de no burlarse de mí. ¿Qué dirá la niña? Disculpa, no le das caso a esta gente. Para que me ayude, porque yo quiero aprender cómo es. Yo también... Ahí estoy bien, ¿no? Con esta mano... Y acá agarro. Mejor tú ponlo. Agarra acá un riquito, vale. Ya, este de acá... Ya. Ah, tú lo has puesto mal, entonces ella me está... Claro, tú me haces hacer las cosas mal. Ya. Ahora... ¿Cómo? No me está saliendo ahorita, no me sale. Ya. Tan difícil es. Pero tú... Está bien ahí las manos, ¿no es cierto? Mira. Ya. Enseñando... este arte milenario. Un poco difícil. Poco a poco ya. El otro año vas a ver que voy a saber hacer. Pues bien difícil. Bien difícil es. Ay, yo como viejito me levanto. Bien difícil, porque imagínate... Si así, ¿cuánto pesa? Y ellos... ¿Ves? Él rapidito. Eso. 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 Míralo a él. Eso. Ah, su madre todavía gira. Ah, su madre hoy. A ver. Uy, chévere esa. Esa me puede salir. A ver, agarra acá mi teléfono. Chévere, ese me ha gustado, ¿ah? Espera, espera, espera. Pásame, por favor. Sí, pues. No, es que es difícil. Nadie puede... No es así, nomás. ¿Sí o no? Chévere, ya otro día mejor. Después otro día me pueden venir a enseñar, ¿no es cierto? Porque todo el mundo podemos aprender. Ya, pero la que yo quiero aprender es morderme... ...el... ...mi zapato que mide como cuatro metros. Mira, enséñame la de la mordida del zapato. Ya. Entonces tú agarras, te muerdes el zapato. Mentira. No. Ya, iré ahí. ¿Qué es? Mira su pie, mira su pie. Uno mordió y el otro en punta. Ah, su madre. A ver los dientes. Espectacular. Un aplauso para ellos. Esto es nuestro arte. Micro, micro. Esto es, esto es el Perú. Mi amigo Chimango, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, ante todo Andrés, un gusto y un honor estar acá contigo. Para mí es un honor. Vas a estar en el Gran Teatro Nacional. Toda tu vida te has dedicado a esto. Bueno, ya próximos a cumplir los 50 años. Y bueno, tantas aguas han surgido a guardar al puente. Y nosotros siempre llevando el mensaje de peruanidad a los diferentes espacios de las culturas del mundo. Que se realiza en Estados Unidos. ¿Has viajado por todo el mundo tú? Yo me conozco toda tu historia. Muchas gracias. Bueno, es el trabajo, es la responsabilidad que nos han dado nuestros hermanos mayores. Y nuestras comunidades de origen, ¿no? Para llevar las tradiciones. ¿A qué le llamas hermanos mayores? A nuestros hermanos los maestros que nos han enseñado en nuestros inicios, ¿no? En el caso del maestro Gregorio Condori, que tiene ya cerca de 60 años a cumplir en el arte. Muy bien, amigo Condori. En el ARPA. Sí, y con él hemos andado ya desde la década de los años 70. Qué lindo se escucha el ARPA. Muy, muy lindo lo escucha. Regálame un pedacito de silencio, por favor. Qué belleza. Qué lindo. Qué bonito, un aplauso. Qué lindo. Eso es la cultura. Perú profundo. Para el mundo entero a través de Sábado con Andrés. Pero qué bonita la cultura. Felicitaciones, Álvaro. Álvaro, nuestro coanimador del programa, me dijo, voy a traer a Chipango. Le dije, por favor, Álvaro, para mí es un honor tenerlos a ustedes. Qué lindo escuchar esta cultura. Yo cómo odio con toda mi alma cuando escucho a Bagbani. Imagínate, qué horrible. ¿Usted sabe quién es Bagbani? No. Ahora me va a decir el conejo. No, no, no. Música tonta para el... Tengo una bolita que me sube y me baja. Ah. Esas cosas no se pueden, pues. Esta es la cultura, porque la gente... Esta gente que lleva a sus hijos. Esta gente... Esto es la... Yo escucho pura arpa en mi casa. Todo el día danzo así, ve. Eso. Parampa. Ahí me... Ahí me encanta el arpa. Sí, la tarea nuestra también, Andrés, este... En este evento del Gran Teatro Nacional... Ahí está. Una gran obra que es la leyenda del niño danza. Que trata sobre los orígenes de la danza de la tijera. Y también los cánticos, la música, la danza... En el manejo de la mamá, en nuestro idioma nativo, el quechua. Y la razón por la cual nosotros, abogados en esta tarea... De siempre, de fortalecer nuestra identidad cultural... Estamos en esa tarea de transmitir nuestros conocimientos... Que nos dieron nuestros hermanos mayores... Hacia las nuevas generaciones. En este caso, a los dos niños que son mis nietas. Qué lindo. Y bueno, ya están incursados en el arte. Pero págale esa nota de la tijera. No, pero lo principal es que siempre estamos en la identidad. Mi hijita la Yosetti, de los nueve años, también ella así chiquita... Mi hija Yosetti bailaba y me cobraba. En el circo me cobraba. Siempre hay que darle sus platitas. Sí, Andrés, entonces... Para sus muñequitas Barbies. Así es. Invitamos a tu digna audiencia, pues bueno, que nos apoyen siempre con la asistencia... A este gran evento que estamos realizándola. Por cuanto bien tenemos ahí unos viajes para representar al Perú... En unos festivales de Asia, y en los cuales estaremos representando a nuestra querida patria. Y siempre, las veces que hemos asistido, hemos dejado bien en alto al nombre de nuestra patria. Y te reitero los agradecimientos... No, esto es tu casa cuando tú quieras. Muchas gracias, Andrés. Acá el jefe es Álvaro. Él, cualquier cosa... Álvaro es la única persona que tiene la autoridad en presentar en el programa a quien él desee. Porque a veces la gente... Porque cuando van de frente donde mi productor cobra por lo bajo. Él siempre que es, ¿no? El José Malpardida es. Toda la gente que... Van de frente donde Álvaro, y boom, de frente con él. No le va a cobrar nada. Van de mi productor, y boom, ya te sacó 10 soles, 20 soles. Es eso. Hasta 30 cobra su tarifa. Pero a veces yo no sé. A veces yo no lo sé. Y acuérdate, ¿eh? El ratero es José Malpardida. 30 soles. Y también una cosa muy importante, Andrés... Una cosa muy importante. Ah, Raúl Tafín, por debajo cobra. Y una cosa muy importante, bien, adentro de las tareas... Bueno, hemos sido, bueno, nominados como embajador cultural de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho. ¡Aza! ¡Tremendo lloro! Para los bolivarianos. Sí, entonces, nuestro querido pueblo de Ayacucho estará, pues, a los ojos del mundo. E invocamos a la juventud, que se integra a los Juegos. Y fomentar, ¿no? Lo que es con la niñez, con la juventud, la práctica del deporte. ¿Y sabes? ¿Y hablas quechua también? Allí en Tañujajarina, Arimani, Uñachaymanta. Ñujajacabana, Yactamantamcani, Anchanchataca y Cusicuni, que... ¡Qué bonito! ¿Y cantas también en quechua? Bueno, siempre unas cuantas canciones. ¿Ah, sí? ¿Amor, amor? No, no, otras canciones, lo que es la parte del mensaje de la... Hermosas canciones, claro. También hay épocas en dulce. Soy una persona culta que puedo cantar en quechua, en Aymara. Ustedes dígame, ¿en qué quiere que cante? Tengo... Bueno, por lo menos hay cuatro idiomas. Francés, alemán, portugués y el idioma de ustedes, que es el español. El idioma de ustedes. ¿En latín? Obvio, también en latín. Mi amigo, un honor. Gracias por venir a Sábado con Andrés. Muchas gracias, Andrés. Le doy el tiempo necesario porque me encanta apoyar la cultura del Perú. Muchas gracias, Andrés. La verdad, nuestros sapos huamanis, nuestros dioses totales andinos... ¡Qué bonito! He venido educando a todo este público que no sabe de esta... Esta gente que no sabe... Esta gente es de Karol G. No, pero hay una gran mayoría de hermanos migrantes de los pueblos originarios... Sí, pues, pero ellos no. Ellos me dicen, ¡ay, trae a Karol G. No, le dije! Ellos quieren a... ¡Ay, a Jaira! ¿Qué es esto? ¡Qué horrible! Ahí está mi esposa, la india, sí. Gracias, Eva y yo, un claro mismo. Muchísimas gracias, chicos. Señor productor, ¿ya estamos? Tengo un anuncio muy importante para ustedes, señoras, que le paran doliendo los huesos. Gracias.